Estamos con el monstruo Faría, figura hoy en esta clasificación de Vigilia. Anotaste unos golazos, unas jugadas espectaculares, unos pases magistrales. Dejaste embelesado, linchada, que no dejaba de admirar tu juego hoy día. Gracias a ustedes por la entrevista. Contento acá por el triunfo que hemos logrado hoy día con Vigilia. Y gracias a Vicente Romero por la confianza. Confía en nosotros y hasta ahorita no lo estamos defraudando. Te pusiste el equipo al hombro cuando por ahí empezó a pasar algunos apuros. Yo creo que la experiencia que tenemos todos, yo con mi compadre Tito, supimos manejar el encuentro y gracias a Dios se dio el triunfo. ¿A quién le dedicas esta clasificación? Siempre, todos los triunfos han dedicado para mi viejito que está en el cielo y mi hermanita. Listo, entonces hay Vigilia para rato y también hay Mostro también. Sí, todavía queda un ripio. Gracias.